Música Este evento de remate de libros tiene varios objetivos por una parte de acercar la producción editorial del Instituto Mora así como de las editoriales de las instituciones ya mencionadas del Colmich, del Colmich, del fondo de costura a la comunidad del Instituto Mora a la comunidad de nuestra alcaldía y en especial de nuestro barrio, el barrio de Miscuac con el cual interactuamos constantemente y con el cual nos identificamos y el cual nos identificamos Música 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 Música